Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, la media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que te solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte contra las dos cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, la media vuelta, y salto Kuduro No te quite ahora, que te solo empiezas, mueve la cabeza, y salto Kuduro Balanza que es una locura, morena reina a mi lado, nadie va a ficar perado Yo perdí el futuro Balanza que es una locura, morena reina a mi lado, nadie va a ficar perado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro Quero ver mexer Kuduro Balançar é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar Kuduro Oi, oi, oi Vai, 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 vai Sem coração Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Move la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Move la cabeza Danza Kuduro Aionics 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 Aionics